Bien, pues en la sesión de hoy estamos aquí en Empreseguera y Puset está trabajando con su referente que es Bea y en este momento pues estamos trabajando lo que es cargar clicker estamos empezando la sesión, hoy vamos a seguir con ejercicios muy sencillos en este caso vamos a trabajar el toca con el cono para más adelante hacer quizás un posible ejercicio con los chicos donde utilizamos otros conos y en este momento pues lo que haremos será hacer el target después trabajar el luring y a partir de aquí enseñar la Puseta a ciertas posiciones a distancia y de esta manera pues poder usar, aunque suene la palabra mal, a Puseta para que nos sirva de agente motivador para realizar por ejemplo una sesión donde usaríamos todo este espacio donde están, si trabajáramos aquí por ejemplo en el gimnasio pues tenemos distintos elementos para que los chicos hagan ejercicio pues aparte de asociar la Puseta a este entorno de los diferentes elementos que hay quizás decirle pues mira Puseta ponte aquí, o ven aquí, o toca esto, o traenos esto porque también trabajaremos el aport el traer algún elemento eso es, muy bien ¿ya? ¿ya? ¿ya?